Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a esta entrega de 64 minutos, un espacio que sea dispuesto para todos los que amamos y queremos este arte loco de escribir. Esta es una iniciativa dispuesta por la Red Distrital de Bibliotecas Públicas, Biblored y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que busca complementar los espacios de formación de los cuales ya disponemos de manera permanente en la red. En este espacio que estará saliendo con 8 videos, este es el primero de estos 8, yo, Sergio Gama, escritor y tallerista, estaré compartiendo con ustedes consejos, herramientas y tips que les van a poder servir a ustedes porque sé que me han servido a mí escribiendo y le han servido a otras personas cuyos procesos he acompañado. En este primer video vamos a hablar de un gran miedo que nos ataca a todos cuando debemos comenzar a escribir, ¿qué hacer con la página en blanco? La página en blanco como tal es un problema porque uno no sabe de dónde sacar las ideas. Pues bien, para afrontar ese problema vamos a ver tres posibles fuentes que les pueden servir de inspiración, la fuente histórica, la fuente biográfica y la metaficción. Vamos a ir por partes, primero, la histórica. Para hablar de la fuente histórica hay que entender que el motivo, aquello que impulsa la inspiración viene de la historia, la investigación de un hecho histórico, un personaje o una época histórica. Si nos apegamos netamente a lo histórico y narramos eso histórico tal como sucedió, estamos yendo hacia la novela histórica probablemente o géneros netamente históricos. Un himnospina por ejemplo es un gran referente para hablar de ello, pero también podemos distanciarnos. En ese caso Johnston Macaulay nos da una excelente clase con la creación del personaje del zorro en 1919. Si, el zorro, borro negro, antifaz, cha cha cha. Ese más. Ese personaje surge a partir de un personaje histórico real, Diego de la Vega, pero también hay un montón de referentes de bandidos y bandoleros y delincuentes de finales del siglo XVII y XIX que Johnston Macaulay usa para la creación de este personaje. También podemos ver un referente muy importante y es el hombre en el castillo de Philip Cadick. ¿Por qué? La premisa clave es ¿qué habría pasado si en la Segunda Guerra Mundial no pierden los alemanes? Ellos ganan. ¿Y cómo se reconfigura el mundo? De nuevo, un hecho histórico que sirve como punto de partida para la creación. Entonces, ¿cómo usar esta fuente? Busquen un hecho histórico, personaje o situación que les llame la atención e investiguen. Decidan cómo quieren proceder, si se quieren mantener apegados o quieren dejar que la imaginación siga su curso y escriban. Ahora continuaremos con la fuente biográfica. Para hablar de esta fuente debemos distinguir dos cosas, la autobiográfica y la biográfica. Como el prefijo lo indica auto, quiere decir que la vida propia es la fuente de inspiración. En biográfico es la vida de otra persona la que nos ayuda a comenzar a escribir. En estas es importante entender que se pueden trabajar para crónica o reportaje o para cuento de ficción. Si estamos trabajando crónica o reportaje es importante mantenernos fieles a la información, fieles a la fuente. Si se falsea o se cambia algo va a haber problemas, no va a funcionar. No va a ser una crónica o un reportaje. Por otro lado, en la ficción la imaginación es el único límite. Ahora bien, en la autobiografía. Cuando la autobiografía, la vida propia sirve como una motivación, como ese punch que necesitamos para iniciar. Gabriel García Márquez en su crónica Caracas sin agua da un gran ejemplo de gran maestría de cómo la fuente autobiográfica sirve para comenzar. Es una crónica en la que ustedes van a ver que el personaje principal se llama Samuel Burckhardt, que es un ingeniero alemán, en el texto. Hay una gran trampa ahí que nos hace gado. La historia, gran parte de los sucesos que nos cuenta esa crónica, le sucedieron a él. Con el momento en el que se va a afeitar y como estaba restringido en la venta de líquidos, tiene que decir, entre un jugo de una fruta y una limonada, para afeitarse, usar la limonada y el limón cortar el jabón. Es un hecho que no todo el mundo sabía. Yo lo aprendí un poco con esa crónica. Y luego lo verifique, el limón cortar el jabón, no le sirve para afeitarse. Gabo lo aprendió y lo usó para su crónica, tal como sucedió. Por otro lado, la fuente autobiográfica también se puede ficcionalizar. Anthony Burgués, en la naranja mecánica, una novela muy importante, cuenta un evento muy duro que tuvo que vivir, un caso de violación y agresión. Violaron a su esposa y él fue agredido por parte de soldados. Ese hecho tan duro lo cuenta en un momento de la novedad y se ficcionaliza. E incluso hace parte de la adaptación al cine que podemos encontrar fácilmente. También la fuente biográfica puede servir para la ficcionalización. Búscanse a Rubén Fonseca. Rubén Fonseca, autor brasileño, durante mucho tiempo trabajó en una estación de policía. Gran parte de los cuentos que él tiene provienen de las historias que escuchó, de las vidas que conoció trabajando en la estación de policía. Eso sí, recuerden, si van a trabajar una fonte biográfica para crónica o reportaje, deben rastrear el hecho, deben investigarlo muy bien y apegarse a él, contar tal y como sucedieron las cosas. Si no, no funciona. Si van a ir a la ficción, dejen que ese hecho lo buscan, lo investigan, se empapan de él, entienden el conflicto y que la imaginación puede. La imaginación es su único límite. Bien, ahora continuemos con la metaficción. En este caso, la fuente de inspiración es una obra estética, una obra de arte. Puede ser un cuento, una fotografía, una pintura, una obra de teatro, hay miles de opciones. En este caso, debes ver qué te conmueve, qué te llega y a partir de ahí, escribir. Vamos a hablar de dos referentes muy importantes. El primero es la caperucita roja de Triunfo Arciniegas. El segundo, el excelente libro Cuentos en Versos para Niños Perversos de Roaldad. En los dos casos, vas a encontrar obras de arte, textos que le dan la vuelta a personajes que todos conocemos, personajes ahora vistos con un matiz totalmente distinto. Otro gran ejemplo que puedes ver está en la casa de Asterión de Jorge Luis Borges. Toma un personaje que siempre nos han dicho que es el monstruo y nos lo da la vuelta. ¿Cuál personaje y cómo le da la vuelta? No te voy a decir, no te voy a hacer spoiler. Busca el cuento. Va a valer muchísimo la pena la liga. Ahora bien, ¿cómo usar esta fuente? Primero, déjate conmover. Que esa obra de arte te conmueva y te lleve. ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Un personaje? ¿La situación? ¿Algo del color? ¿Qué? Explora eso que te gustó y ya. Deja que la inspiración te lleve. Escribe tu historia. Si llegaste hasta este punto, muy seguramente te gustó. Entonces quiero hacerte una invitación. Busca en tu memoria algo que te haya sucedido y cuéntanoslo, pero no tal como sucedió, sino incluyendo un personaje de la ficción. Para explicar mejor la cosa, voy a poner un ejemplo. En un paseo en la playa, casi me ahogo. Al final, un salvavidas tuvo que rescatarme. Pero para la historia, yo no voy a terminar así. Voy a incluir un personaje de la ficción, al gran señor Cthulhu, que despierta de entre las aguas para devorar a la humanidad y controlar el planeta, recuperar lo que era suyo. Solo que en el proceso, cuando sale el agua me rescata, le caigo bien y me vuelvo su lugar teniente. Soy el segundo al mando del planeta bajo hoyo sobre los poderes del gran señor Cthulhu. Cuando tengan la historia, por favor, compártanosla en redes. Todas las redes, etiqueten a la red, por favor. Y usen el hashtag 64 minutos para que podamos encontrar sus historias. Aquellas que más nos sorprendan, las compartiremos con todas las personas que nos consultan. Y recuerden que en el siguiente video, estaré compartiendo con ustedes más consejos. En este caso, entraremos a ver cómo se estructura una trama, cómo se debe ordenar un relato y empezaremos a jugar con estructuras narrativas. Recuerden que el material que trabajamos en estos videos, lo pueden encontrar en las bibliotecas de BibloRed y en la Biblioteca Digital de Oda. Hasta la próxima.